Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. ¿Tienes o has tenido daños en tu propiedad? ¿El seguro no te ha pagado lo suficiente por tu daño? ¿No sabes si tienes daños ocultos como filtraciones, humedad y mold que podrían afectar tu salud? Molina Rangel te ofrece una inspección gratuita en tu casa o negocio. Deja los ajustadores con experiencia en la industria que te representen ante las compañías de seguro. No recovery, no fee. Regresamos con Agárrate. Si vives en Miami y no hables inglés o quieres perfeccionar el idioma, yo te invito a que conozcas el nuevo programa de San Ignacio University, el inglés como segunda lengua. Comunícate con San Ignacio University porque hablar inglés te va a abrir las puertas del mercado laboral en Estados Unidos. El teléfono de San Ignacio University es 786-614-5360 y 305-629-2929, el inglés como segunda lengua. Bueno, me acompaña en este segmento Rafael Nieves. Ustedes han podido ver los análisis de Rafael anteriormente, consultor en estrategia y liderazgo. En esta oportunidad, Rafael, quiero que hablemos, gracias por acompañarme para terminar la semana. Quiero que hablemos de cuáles son los escenarios, y esto tiene que ver con el liderazgo o el no liderazgo, el liderazgo inexistente, los escenarios después del 30 de abril, lo que ocurrió en Venezuela, que las cosas se trastocaron absolutamente después de ese día. Sí, bueno, hay, a través de AXN, consultores que realizan conjuntamente conmigo estas investigaciones, determinamos ciertos escenarios básicos que muchos son conocidos, y hay algunos escenarios disruptivos que pueden surgir a raíz de los últimos acontecimientos. Lo que sí es cierto es que algunos de esos escenarios ya los podemos abandonar. Entonces, por ejemplo, estaban contempladas varias ideas, por ejemplo, el tema de las elecciones, las elecciones con Maduro o las elecciones con el chavismo o sin el chavismo, ese tipo de escenario en este momento pareciera que ya están descartados ese tipo de ambientes y que podrían surgir nuevos escenarios más cercanos a, vamos a decirlo así, intervención extranjera. Por ejemplo, ayer, estos días, los días anteriores, han habido varios tweets del Comando Sur, en ese sentido, que es el, vamos a decirlo así, el núcleo operativo de los movimientos en el Atlántico y en el Caribe, que tienen que ver con la presencia de los estadounidenses en esas áreas estratégicas para ellos. Entonces, han habido muchísima, muchísima información relativa a esos movimientos ahí que parecieran denotar una estrategia de tenaza, donde cuando hay una amenaza que es posible cumplirla, bueno, eso se va haciendo fine tuning, es decir, se va regulando esa tenaza y eso se puede unir a las declaraciones que han hecho varios voceros del gobierno norteamericano transmitiendo la idea o la sensación de que varios personajes de la tiranía están en conversaciones con ellos para, supuestamente, entregar el gobierno y entregar a Maduro. Entonces, en términos generales, pareciera una estrategia de ese tipo que aparentemente da resultados porque ayer Maduro aparece en la madrugada prácticamente rodeado de militares en un acto como de, vamos a llamarlo así, como una especie de coaching militar y de poder para... De autoayuda. De autoayuda, yo lo vi algo así, como algo para demostrar el poderío que tiene frente a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso hace ver que efectivamente esas estrategias psicológicas han funcionado efectivamente en cuanto al modo de pensar de la narcotiranía. El escenario que se planteó, bueno, los voceros de Estados Unidos lo plantearon, pues, que era el acuerdo con un sector del chavismo para un gobierno de transición. De hecho, Elliot Abrams fue tan específico que dijo que Michael Moreno iba a estar en el gobierno de transición. Sí, hay, digamos, varios grupos. Hay varios grupos que lo que se percibe es ese tipo de pensamiento de estrategia. Los que quieren salir de Maduro, pero desean más chavismo, ahí pueden estar los bolichicos y todos aquellos grupos económicos interesados en seguir haciendo negocios. Que quieren el mismo sistema de gobierno. Efectivamente, y bueno, muchos especialistas llaman a eso el apareamiento contra natura, porque es algo que, de verdad, es algo que Venezuela no requiere y que aplicaría un costo altísimo desde el punto de vista social. Pero eso sería en combinación con una oposición... Efectivamente. El famoso gobierno este de unidad. Claro, y ha estado planteada esa estrategia en varios momentos. Inclusive, es una de las cuestiones que mencionó el señor Abrams. Sí, señor. La cohabitación. Entonces, otro posible grupo está trabajando para elecciones sin Maduro, pero con el chavismo, lo que mencionábamos, y se abandonó la estrategia de elecciones con Maduro, que esa la propuso en su momento Capriles. Ahora, hay quienes también quieren salir de todo tipo de socialismo. Es decir, eso incluye a Maduro, al chavismo, a los socialistas. Del sistema, eso es salir del sistema del gobierno. Y pretenden, pues, vender la idea, que me parece la más adecuada, por cierto, de cambiar, crear una Venezuela nueva como un polo de desarrollo, que lo merece y tiene las características para poder hacerlo, y que ha sido de difícil penetración dentro de las estrategias que hasta ahora hemos visto. Esta tendencia... Esa es la estrategia de María Polina. Efectivamente. Entonces... O sea, tener a través del trabajo. Eso es como que no le gusta a mucha gente. Efectivamente. También Diego Arria asomó esta tendencia cuando ocurrieron las últimas primarias de la oposición. Digamos, Diego Arria también es de esa posición. Lo que dice es que ha sido difícil es porque yo creo que ya la sociedad venezolana se acostumbró a tener sin trabajar. Claro, porque... O a que todo el mundo tiene lo mismo, pues, que... Ustedes aquí en Factores del Poder presentaron el trabajo de la investigadora, si me fue ahorita el nombre. Sí. Que ella precisamente habla de la inoculación que ocurrió del socialismo y del comunismo, que ocurrió durante los años 60, 70, y eso ha... Bueno, han tenido secuestrado, por ejemplo, la educación en Venezuela con ese tipo de ideas, y hay una inoculación del socialismo y del comunismo en Venezuela de vieja data. Lo que hemos tenido han sido diferentes versiones, ¿verdad?, de ese virus. Y, digamos, los que quieren salir de todo tipo de socialismo, que al final es la solución más adecuada... Pero, por ejemplo, hay encuestas como Meganálisis que dicen eso, que la gente no quiere saber nada del socialismo. De hecho, hay como una especie de... Es igual que a los judíos cuando le hablas de Hitler. Eso está pasando. Entonces, con el tema del socialismo, incluyendo estos partidos que son socialdemócratas como ADE y como Voluntad Popular Social, cristianos como COPEI, la gente no quiere saber nada de eso. Claro, pero esos partidos que tienen un legítimo derecho a continuar en Venezuela tendrán que revisar también esas estrategias. O sea, yo creo que todos tenemos la facultad y el derecho de cambiar, ¿verdad?, y adaptarnos a lo que efectivamente nos convenga más desde el punto de vista del progreso. Claro. Pero, claro, el fin, por ejemplo, de la ley politizada, establecer definitivamente que el PSUV no puede ser homologable de ninguna manera, es una de las estrategias que vamos a llamar del luego de que efectivamente podamos salir de la dictadura y hablemos del post-morte socialista. Esa debe ser una de las cosas que deberíamos abordar de inmediato, pero que también deberían anunciarse dentro de una estrategia para saber a dónde vamos. Porque si Venezuela debe ser la fábrica del futuro de esta región, porque particularmente yo lo veo así, si Venezuela debe ser la fábrica del futuro en esta región, necesita poner fin a este tipo de cosas. O sea, el hecho de que podamos pensar que en unas próximas elecciones, luego que cumplamos los pasos, pueda presentarse otra vez el PSUV con las, bueno, muy recientes cosas que han ocurrido en Venezuela. Es decir, todos los atropellos, los asesinatos y las prácticas represivas que han habido son evidencia de que no es posible realmente que ellos puedan volver a presentarse bajo una fórmula de democracia. Es realmente imposible, es inconcebible. Entonces, eso debería estar muy claro, unido al fin del mercantilismo estatal. Es decir, el tema, por ejemplo, de PDVSA, de las empresas del Estado, donde no le duele a nadie lo que pasa en esas empresas, porque eso no es de nadie al final. Y determinar, por ejemplo, cómo recuperar todos esos activos y todas esas fortunas que se generaron, por ejemplo, solamente en PDVSA. Sí. Y PDVSA en estos momentos realmente está totalmente inoperativa. Entonces, qué hacer en el futuro para recuperar la industria petrolera nacional es un tema de vital importancia. Y temas también como el tema de la Constitución. Bueno, en este momento nosotros nos guiamos para todo por la Constitución, que están las reglas del juego ahí. Pero, por ejemplo, vamos a seguir con la reelección indefinida. No vamos a realizar reformas a una nueva Constitución que nos permita ir a una segunda vuelta. Si hablamos de elecciones. Sí, reforma de regreso, una reforma del Estado. Entonces, todos esos mecanismos garantizan que luego que podamos salir de esta pesadilla, podamos hacer, realizar el aseguramiento del poder, del nuevo poder, recrear las nuevas capacidades militares que Venezuela debe tener. Sí, porque esa es una decisión que hay que tomar. ¿Qué se va a hacer con la Fuerza Armada? Ah, pero eso es importantísimo porque hay militares, por ejemplo, que están en el exilio, que vamos a decirlo así, son verdaderamente militares. Exacto. Los militares que actualmente están en Venezuela son realmente militares, realmente tienen capacidad militar, son ellos los que están realmente defendiendo qué. Entonces, es muy importante que esa nueva capacidad militar se defina y determinar qué va a pasar con ellos. Y finalmente, bueno, cómo vamos a convocar elecciones. Pero claro, ahí estamos adelantándonos un poco y hablando de escenarios, hay varios escenarios aquí que podemos pasar muy rápidamente. El escenario, por ejemplo, de la estrategia DEA, que es un escenario que han tratado muchos expertos y que tiene que ver con una intervención, vamos a decir, selectiva, determinada sobre ciertos... Extracciones. Exactamente, pero es una estrategia que, desde el punto de vista jurídico, inclusive, personas como el doctor Juan Carlos... Sosa Spurwa. Sosa Spurwa ha planteado. Sí. Y que jurídicamente lo ha hecho de una manera impecable. Entonces, ese es un escenario que es totalmente viable. El escenario de entrega de piezas, que es el escenario que sentimos que en este momento está ocurriendo, o que se está, desde el punto de vista psicológico, estableciendo. Y después hay escenarios donde hay efectivamente la ayuda de fuerzas militares internacionales, que, de ocurrir, sí podrían acelerar el proceso de que esos militares venezolanos que están en Venezuela intervengan luego de que ellos intervengan. Eso, ahí podría ocurrir el quiebre. Escenarios que tienen que ver con la inacción, es lo que prácticamente hemos visto, con el riesgo de que los colectivos y el pranato puedan acceder a más poder aún. Eso también lo estamos viendo, estamos viendo cómo ocurre. Después está el escenario del que podemos llamar el pillamazo, que ha ocurrido también en la historia de Latinoamérica muchísimas veces, y que también le ocurrió, por cierto, al guerrillero Reyes. A Raúl Reyes. Raúl Reyes. Sí. Y está el escenario... Y hablo cuando estén durmiendo, pues, en otras palabras. Está el escenario también del caracaso, tipo caracaso, donde aún en un escenario de ese tipo de explosión social, es difícil ganarle un régimen dictatorial en una confrontación que podría ser muy violenta, y donde generalmente este tipo de regímenes tiene una gran ventaja, porque efectivamente tiene el monopolio de la violencia y de las armas. Está otro escenario de, vamos a decirlo así, que ayer, en estos días, se vislumbró eso, que es el tema de armar a la oposición. Es decir, que vimos algunas imágenes donde aparecía, por ejemplo, Leopoldo López junto con... Con civiles armados. Con civiles armados o militares que también lo apoyaban en esa mañana. Entonces, ese es un escenario que también sería posible, y que cada uno de estos escenarios tiene un grado de factibilidad, dependiendo de cuán posible puede ser. El escenario de cerco gradual, que ya lo mencionamos, y está el de la disuasión, que tenemos que comprender que la disuasión es intención por capacidad. Es decir, si, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, tiene toda la capacidad bélica posible, ahora, ¿cuánta intención tiene? Entonces, eso es algo que puede ser graduado, a voluntad. Es decir, y tiene mucho cuidado. Yo creo que eso es lo que han estado aplicando hasta ahora, la disuasión. No les ha funcionado. Claro. Pero hasta ahora eso es lo que están aplicando. Porque recordemos que disuasión es intención por capacidad. La capacidad es evidente. Ahora, ¿cuánto hay de intención? Y el tema, por la cercanía, por la geopolítica de cercanía de Venezuela con los Estados Unidos, es muy importante para China y para Rusia. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Bueno, el poder aeronaval que tienen los Estados Unidos y los tiempos. O sea, en una estrategia de ese tipo, que mucha gente se lo plantea, bueno, vemos muy difícil que China o Rusia puedan plantearse un escenario de guerra. Lo vemos muy improbable porque evidentemente los Estados Unidos tienen una supremacía en la región. Entonces, las estrategias, vamos a decir, viejas, que ya se aplicaron, donde penetrar, cuidar espacios, tratar de controlar instituciones o elecciones regionales, pareciera que está bastante lejos del centro de las decisiones y, vamos a decir, de esos vectores de acción que en este momento estamos viviendo. El hecho de que, por ejemplo, el señor Leopoldo López ahora esté en la embajada de España, bueno, genera un nuevo escenario también, porque eso va a ser un centro de información, es una, vamos a decirlo así... Un poco de perturbación además para el gobierno, porque ayer salió declarando, salió a la calle y declaró, el gobierno como que tiene poca capacidad de maniobra si está él dentro de una embajada, ¿no? Claro, y me parece interesante eso porque estando el nuevo viejo gobierno de España retomando... Exacto. Vamos a llamarlo así, el viejo nuevo gobierno, porque bueno, fue reelecto. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo va a jugar ese factor internacional en este caso? Va a ser muy interesante porque es otro, como tú mencionas, otro foco de perturbación y otro flanco estratégico. Y aquí hablamos de, dentro de las esferas del mundo, de la infoesfera, es decir, es muy importante eso. Y además es una demostración, bueno, del rompimiento, de la filtración militar del gobierno en cuanto a la custodia que debían haber tenido de Leopoldo López. Exactamente. Un golpe bien duro. ¿Cómo podemos evaluar eso? Bueno, en términos de estrategia pura, es una jugada a favor de la oposición y también es una demostración de cierto tipo, cierto tipo no, del valor, porque pienso que ese tipo de acciones demuestran y tiene un efecto en cuanto al valor que demuestran los protagonistas, el señor Guaidó y el señor Leopoldo López. Entonces, bueno, ha habido todo tipo de memes, por cierto, en cuanto a eso. Y en términos generales demuestra la fragilidad del régimen de Maduro y la movilidad en cuanto a estos protagonistas. De modo que tenemos que seguir observando cómo se mueven estas diferentes estrategias, estos diferentes escenarios, hasta, que ojalá podamos hablar de ese tema muy pronto, hablar del post-mortem del socialismo y entonces entrar a unos nuevos debates en cuanto a cómo podemos hacer eso. Así es. Gracias, Rafael, porque nos has hecho como el panorama de lo que puede venir y yo estoy segura que esto se va a desarrollar muy rápido, que pronto vamos a ver cuál de estos escenarios es el que se va a imponer. Estoy segura de eso. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Primero te quiero recomendar si tienes una cartera de diseñador en tu closet que no utilices, que no te guste, que esté en perfecto estado y la quieras poner a la venta, eso se puede convertir en dólares, así que comunícate con Maru Consign. Ellos, después de verificar el origen de la cartera, la van a poner a la venta. Por eso es que si lo que quieres es una buena cartera de diseñador a buen precio, tienes que visitar la página de Maru Consign. Ahí hay maravillas de carteras de diseñador certificadas y en perfecto estado. Así que ellos te la van a mandar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!